Chiquita, bonita, graciosa Manitas de fino cristal Mejillas de pálidos rojas Sus dientes cual perlas del mar Es toda cantor y belleza Y canta su voz al hablar Y tiene su boca destreza Sabor y calor tropical Mi linda muchachita Que tiene tu mirar Que tienes en tus labios Que tiene tu boquita Que quemas al besar Mi linda muchachita Mi eterna adoración Te juro y te confieso Que das en cada beso El juego de tu amor Música Mi linda muchachita Que tiene tu mirar Que tienes en tus labios Que tiene tu boquita Que quemas al besar Mi linda muchachita Mi eterna adoración Te juro y te confieso Te juro y te confieso Que das en cada beso El juego de tu amor Música Música Que tienes en tus labios Que tienes en tus labios Que tienes tu boquita Que quemas al besar Música Te juro y te confieso Que das en cada beso El juego de tu amor Música Música Música